Gracias a los amigos de Trabuco TV por esta colaboración al espacio de informativo desde el vecino estado de Tabasco en Cárdenas y como parte del fomento a la cultura que tenemos a través de este espacio queremos decirle que la marimba Lira de Pichucalco cumplió 60 años ya de trayectoria esta marimba se desempeña y realiza funciones allá en Merida y Yucatán y fue reconocida por estos 60 años a través de un homenaje que es la marimba Lira de Pichucalco ...estado hermano, bellísimo, perseverante, realmente Chihuahua y hoy está cumpliendo 60 años de vida artística musical cuánta historia, cuánta música tiene que contar con inmensidad no hay duda que su ejemplo ha sido claro, ejemplar, en la celula familiar ha dejado altos, muy buenos valores a sus hijos, a sus nietos pero yo deseo que me ofrezcan un reconocimiento a este señor que ha salido y podido llevar a lo largo de 60 años de forma muy honesta muy limpia, muy profesional, la carrera musical con la marimba Lira de Pichucalco Manuel Pérez Camacho ¡Zúmbale Chamanco! ¿Alguien quiere bailar con él? pero le tenemos una sorpresa bien se lo sabía viene maestro todos son sus nietos le ofrecen una interpretación para usted, sus nietos son sus nietos hijos de los hijos viene maestro ¡Zúmbale Chamanco! mire nomás prolífero el caballero Manuel Pérez Camacho ¡Zúmbale Chamanco! para Manuel Pérez Camacho mire nomás todos los nietos todos los nietos se lo aprovechen ¡A la marimba! ¡Firi de pechicuero! ¡Koronietos! ¡Sinietos! 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 ¡Lombro! ¡Lombo de la Má... ¡Hijos de los hijos! Montserrat era más pequeña y la tenita y stake y el desafío que era arquitecto de la Mágrima tómale ¡Firi! tío Manuel el pero oh digo Guillermo Con las manos ¡Hey! ¡Hey! Con las manos ¡Hey! Nos esperamos de bajar esa torreza ¡Hey! Otra vez. 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 Pérez Jiménez, actualmente hoy está celebrando 60 años por ahí le van a dar un reconocimiento a su padre, quien es la persona responsable sobre el particular hasta la policía viene a saludarlo, miren cortes en mano, bueno, ahorita lo llevas ayer miren no más ¿quién va a ser? ¿quién? Claudia ah, esa bella dama algunos ayeres quizá 12, 15 años era parte intrigante y activa pero la distrajo cupido y le voy a enhorabuena Claudita, bienvenida es un día tan significativo tan especial, que todos ellos son hijos de Claudia de Lupita de Manuel de Guillermo y obviamente la hija mayor también toca la marimba pero también toca la cabeza del marido en ocasión esa es la señora esposa miren doña Asunción Jiménez es la mamá de los pollitos es la mamá de los pollitos las que se le entrega don Manuel si me permite dice la marimba lira de Pichucalco integrantes hijos y nietos otorgan el siguiente reconocimiento a Manuel Pérez Camacho por sus 60 años de trayectoria sus hijos bueno si yo que Manuel no me gana Tana Pérez Jiménez Martín Pérez Jiménez que en paz descanse Guillermo Manuel Manuel de Jesús Claudia y Guadalupe sus nietos son Martín Josué Alessandra María Javier Franco Javier Christopher Jesús Francisco y Montserrat Alejandra que no enhorabuena Dios le guarde muchos más años de vida muchos más éxitos más trayectoria más escenario y ahora si usted es el mero mero lo invitamos a tocar con sus nietos los hijos no sirven para nada ahorita un aplauso para los nietos y para el director de la marimba lira de Pichucalco con los panos todos llevando ritmo con los panos 60 años mayorito puro nietos hijo de los nietos un malito Pichucalco pichucalco papit de prisoners sin 董 de tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!